Estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Les invito a que me acompañen en el capítulo cinco del Libro de Éxodo. Capítulo cinco del Libro de Éxodo. Dice así la Palabra de Dios. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos, pues, ahora camino de tres días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste y con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo a Moisés y a Aarón, ¿Por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, He aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo, que lo tenían a su cargo, y a sus capataces, diciendo, De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillos como hasta ahora. Vayan ellos, y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillos que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, Vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrábese la servidumbre sobre Helios, para que se ocupen en Helia, y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo, y sus capataces, hablaron al pueblo, diciendo, Así ha dicho Faraón, Yo no os doy paja. Id vosotros, y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, Acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre Helios, diciendo, ¿Por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillos, ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón, y se quejaron a él, diciendo, ¿Por qué lo hacéis así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen, Haced el ladrillo. Y aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió, ¿Estáis ociosos? Sí, ociosos. Y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Y pues ahora y trabajad. No se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillos. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles, No se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de Helios cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, Mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿Por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo.